Adquirir los enteros del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es hoy más fácil que nunca. Usted puede utilizar la plataforma digital Tasaban del Banco de Costa Rica para tasación y pago de enteros. Si es cliente del BCR, siga estos sencillos pasos. Seleccione la casilla Sistema de Tasaciones. Seleccione la opción para calcular el formulario de tasación de enteros montos fijos. Seleccione entero de timbres en las casillas denominadas registro y acto, luego anote el código del timbre correspondiente y el monto y haga clic en el botón rojo de calcular. El sistema calculará el total a pagar y le asignará un número de tasación. Copie ese número, es muy importante. Ingrese con el usuario y contraseña vinculados a su cuenta propia del BCR. Recuerde tener a mano su clave dinámica y proceda con el pago de la tasación. Anote el medio de pago y el número de tasación. Presione entonces el botón procesar y listo. Usted puede adquirir los enteros del colegio en sus diferentes denominaciones a través de las cajas del Banco de Costa Rica y en las sedes del Colegio de Abogados de Costa Rica. Recuerde que adquirir los enteros del Colegio de Abogados y Abogados de Costa Rica es hoy más fácil que nunca.